Con cerca de 40.000 muertos confirmados en el Reino Unido, lo que le convierte en el país más castigado de Europa por la COVID-19, el gobierno de Boris Johnson sigue dando pasos para reactivar cuanto antes la economía. Bajo la presión de un sector del Partido Conservador que reclama celeridad, el próximo lunes se abrirán los comercios no esenciales, pese a que algunos asesores científicos del Ejecutivo ven prematura la desescalada y alertan del riesgo de rebrotes. El ministro de Transportes explica que las mascarillas serán obligatorias en todos los transportes públicos. Estamos pidiendo lo mismo que han pedido antes otros gobiernos, dicen. El Reino Unido acogió este jueves una conferencia virtual en la que medio centenar de países, empresas y entidades de todo el mundo se comprometieron a aportar 8.800 millones de dólares para impulsar, entre otras cosas, una vacuna contra el coronavirus. Entretanto, Italia ha sido superada por Brasil como el tercer país con más muertos. La pandemia sigue causando estragos en el gigante suramericano, mientras en tierras transalpinas apenas se están registrando nuevos casos. Tras ser el epicentro mundial de la COVID-19, Italia respira, aunque sigue alerta, como también sigue alerta Francia. Este año no habrá tropas marchando en el día de la Bastilla Fiesta Nacional, solo una ceremonia. Un estudio publicado este viernes advierte de que el riesgo de que Francia sufra una segunda oleada de COVID-19 es extremadamente alto, porque el número de personas susceptibles de contagiar sigue siendo elevado y el de personas inmunizadas muy bajo. En el vecino Principado de Mónaco apuestan por los casinos. Tras el largo cierre del confinamiento, las ruletas de la fortuna meticulosamente desinfectadas volverán a dar vueltas. Pero ahora no se alerta solo de los riesgos del juego, sino también de los que conlleva no respetar la distancia social.